En México una de las tradiciones más importantes es la de Día de Muertos o de Todos Santos. La gente se volca en estos días a los panteones para llevar a sus muertos algo de lo que les gustaba a su difunto, ya sea agua, cerveza, refresco, algún mole, incluso hay quien tiene para llevarles mariachi. Así es que en el Senado de la República se montó un altar del municipio de Cinsumsan, Michoacán, y el presidente municipal, Irepán Hernández Gama, hizo una invitación para conocer esta tradición más de cerca. Una bella festividad que tenemos en esta bella tierra de Cinsumsan. Noche de Ánimas es una festividad llena de tradición única en el país y en el mundo. En Cinsumsan somos afortunados porque ahí surge esta bella tradición de Noche de Ánimas, por lo que les hacemos la invitación a todos ustedes y a toda la gente que nos pueda ver y escuchar a través de todos ustedes medios de comunicación para que nos acompañen y vivan esta experiencia en donde van a conocer la cultura del Imperio Curepecha, las tradiciones, la artesanía que es muy diversa y que el día de hoy por aquí traemos una exposición de cómo festejamos nosotros a las ánimas, en donde todas las familias nos reunimos poniendo la flor de Simplasuchi para formar el camino de las ánimas que van a regresar en este día con la iluminación de las velas para este camino que va formado en este regreso de nuestras ánimas para compartir nuevamente con nosotros a través del gusto del pan, la fruta y obviamente la artesanía que tenemos en esta bella tierra. En Cinsumsan vamos a presentar este primero de noviembre esta gran festividad llena de tradición en donde además tendremos la presentación de la obra Don Juan Tenorio y la presentación de un videomapping exclusivo en donde se transmitirá una historia 100% purépecha. Así es que todos están invitados para que puedan conocer esta riqueza michoacana, esta riqueza que tenemos en Cinsumsan, por lo que los vamos a esperar con los brazos abiertos, porque en Cinsumsan somos gente cálida, gente de mucha tradición, pero sobre todo de mucha solemnidad. Así es que los esperamos con todo gusto y en un momento más también los invitamos a la parte de arriba donde tendremos una exposición gastronómica con una de nuestras cocineras tradicionales que es conocida de talla internacional. Así es que están todos invitados, los esperamos con mucho gusto este primero de noviembre en Cinsumsan, capital del imperio purépecha y pueblo mágico. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a los senadores que nos dan esta oportunidad y este acompañamiento de estar en este bello recinto. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Día de muertos, una tradición. En Cinsumsan ¿cómo se festeja? De la manera más tradicional y bella que se pueda festejar. La verdad es que esta gran festividad surge en esta bella tierra, en esta bella capital del imperio purépecha y que ahora somos pueblo mágico en donde surge esta tradición y de acuerdo a la tradición es noche de ánimas. Porque de alguna manera a las personas que nosotros velamos y que recibimos en esta fecha, pues es el ánima que anda por ahí en todas partes. Y este gran día es cuando lo recibimos, cuando le ponemos esta flor de simplasuchim, que es lo que forma el camino para que tengan este regreso a casa con nuestra familia, con cada una de las familias y en donde le hacemos el acompañamiento de las veladoras para iluminar este camino en este retorno y que puedan estar un rato conviviendo y disfrutando de las cosas que les gustaba en vida, ¿no? Como lo es la fruta, el pan, hay quien les pone un pequeño vino para que lo deguste. Y bueno, esta es la verdadera tradición, sobre todo el tema de cómo realmente la calidez de nuestra gente nos caracteriza por ser gente solemne, por ser gente de mucha creencia y que afortunadamente pues esta tradición viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En estos lugares, digamos, de nuestra provincia, a veces se dice que se aparecen las ánimas. ¿Hay algunas historias de esto en lo que es Día de Muertos? Sí, por supuesto, mira, son situaciones que han llegado a pasar, inclusive con algún familiar el año pasado, dentro de esta festividad tomó algunas fotografías y en las fotografías se distinguen algunas sombras, ¿no? Entonces es realmente algo que además de la tradición pues es algo que tenemos de magia en estas bellas tierras de la zona lacustre. ¿Se puede decir que la gente allá convive con sus muertos? Sí, es precisamente ese, el festejo que tenemos, ¿no? Esta bella tradición de poder convivir, de poder recordar y es por eso que se hace una velación durante pues toda una noche, ¿no? Que hoy en día pues es toda una tradición y que no solamente es en el Estado sino a nivel nacional e internacional ahora. ¿Me puedes decir tu nombre e invitar a la gente que nos ve para que vaya a Sinzunzan? Con todo gusto, su servidor Irepani Hernández Gama, presidente municipal de Sinzunzan, capital del Imperio Purépecha. Y bueno, reiterarles esta invitación, los esperamos con los brazos abiertos para que vivan esta bella experiencia de estar en esta bella capital, única en el mundo y que bueno, es parte de nuestro querido Estado Michoacán y este gran país que es México. Gracias. 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 Gracias.